Hola, buenos días. Somos dos residentes del Servicio de Ergología del Hospital Internacional de Estudios de Casiol. Ella es Raquel y yo soy Ana, la R2 y la R3 y ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es la especialidad de Ergología y las ventajas que tiene estar en este hospital. Como bien ha dicho mi compañera, la Ergología y es una especialidad nueva en crecimiento de la cual les conocemos hasta que llegamos a nuestro periodo de decisión, ya una vez tomado el examen MIR, que nos permite, además de todo, es una especialidad transversal porque vemos pacientes de diferentes rangos de edades desde cero a cien años y es multisistémica porque afecta varios órganos. Dentro de nuestra parte de formación, cuando llegamos aquí, tenemos durante los dos primeros años de la especialidad varias rotaciones que ya están establecidas en medicina interna, infecciosas, otorrino, neumología, dermatología, pediatría, para poder conocer y acercarnos al paciente pediátrico desde el punto de vista de sus características especiales como población y hacemos guardia en el servicio. Además de esto, podemos decir que es una especialidad que tiene una base muy importante de inmuno, siendo una especialidad asistencial, no de laboratorio. Además, hacemos también dentro de lo que es nuestro ámbito para tocar, ensayos clínicos y hacemos trabajos de investigación, que está dentro de nuestras posibilidades a quien más le gusta o menos. Tenemos para escoger. Dentro de todo esto, la ventaja que tenemos es que en todo este proceso de rotaciones, se acaba cuando ya llegamos a R3. Una vez R3, estamos ya en nuestro servicio. Otras cosas que debemos mencionar es que hacemos guardia de puertas hasta R3. Ya como R4 no se hacen guardias de puertas y tenemos dentro de nuestra formación continuada sesiones clínicas en nuestro servicio cada semana, como la oportunidad de salir a formaciones externas y de congresos avalados y promocionados e incentivados por nuestros tutores y un médico siempre perfecto. Una vez estamos empezando la residencia en nuestro servicio de R3, estamos 2 años, y eso es una ventaja porque así podemos seguir nuestros pacientes. Desde el momento que empezamos en nuestro servicio hasta que acabamos, estaremos siguiendo ese paciente. Entonces, es además de R4, únicamente estamos en nuestro servicio, ya no estamos de guardia, posguardia y todo lo que convierta a eso. Y ahí empezamos una rotación que es básicamente consultas externas, que es tanto a nivel hospitalario como en el CAP, que esa es otra de las ventajas que ofrece nuestro hospital, ya que los CAPs normalmente en otros hospitales no se llega a rotar y únicamente estás en el hospital. Entonces, las consultas externas básicamente lo que vemos son, las enfermedades respiratorias, tanto pueden ser la binitis como el asma, también enfermedades dermatológicas, que son la dermatitis atópica, la óptica diatrónica, muchas patologías hay, alergias alimentarias, alergias a aminócteros y todas las patologías que podemos encontrar dentro de un paciente atópico. Además, también rotamos por el hospital de Vía Polivalente, que ahí hacemos las desocivilizaciones, las provocaciones a medicamentos, alimentos y no estamos tanto en consulta, sino que estamos ya como un paciente en planta, que lo tienes como, es como un ingreso programado de una mañana y tocas un poco más un paciente estando ingresado en el hospital. Además, también hacemos interconsultas hospitalarias, que eso también es muy chulo, porque ya no estás tú con el paciente pasando de uno a uno, sino que tienes un paciente ingresado con sus enfermedades crónicas, con su patología aguda y tocas reacciones agudas en ese momento y además también tienes que investigar un poco más a ese paciente. Además, contamos con dos unidades acreditadas por la Sociedad Española de Ergología con grado de excelencia, que son la unidad de inmunoterapia y la unidad de asma. Yo creo que, en sentido general, nosotros estamos contentas en nuestro servicio y en ese hospital, porque aunque es un hospital pequeño, es como familia. Entonces, nos conocemos y nos llegamos a conocer todos. Es una especialidad que, como había mencionado, es una especialidad nueva, pero que está en continua formación, con buena salida laboral y que nuestros compañeros ingresados de aquí ya se han colocado antes de salir y una vez han salido de la especialidad, lo cual no nos genera tanto temor. Y que también en nuestra sociedad aquí en Cataluña, como en sentido general y por formación continua y de nuestros mismos tutores y jefes de servicios, nos ofrecen una oportunidad de poder formarnos y de hacer cursos y de estar a la vanguardia. También disponemos de nuestro servicio de pruebas funcionales de última generación, que hacemos servir para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Y siempre estamos abiertos a aprender y en evolución cada día. Aquí todos estamos puestos a dar lo mejor al paciente, pero también a que crezcamos como profesionales y como personas y tener una continuidad en la Unión como servicio, que es lo que hacemos ya cuando llegamos aquí de R3. Ya podemos formar brazos y vemos las cosas como una pequeña familia, pero en un hospital. Os animamos a todos a que escojáis vuestra especialidad, que es muy chula. Y que veáis aquí, que también somos buena gente. Gracias.